Sin límites, por Jim Quick, durante los próximos minutos vamos a hacer un desglose detallado de todo lo que este libro tiene para ofrecer. Vamos a hablar sobre los estados de flujo, los 10 alimentos más importantes para potenciar tu cerebro, los 4 villanos modernos que te están frenando, cómo encontrar tu enfoque láser, las 8 inteligencias, desbloquear tu memoria y mucho más. Vamos a ello. Bien, estoy muy emocionado de desglosar este libro hoy. Este fue con mucho uno de mis libros favoritos que he leído este año, principalmente porque encontré este libro muy práctico y parecía más una guía práctica que sólo una gran cantidad de información sobre autoayuda. Al final de cada sección había muchos ejercicios prácticos que podías implementar en tu vida de inmediato. Así que el libro está dividido en cuatro partes principales, liberar tu mente, mentalidad, motivación y métodos. Entonces, ¿qué es la mentalidad? Son las creencias, actitudes y suposiciones profundamente arraigadas que creamos sobre quiénes somos, cómo funciona el mundo y lo que somos capaces de hacer y merecemos, y lo que es posible. Esta anécdota aparece un poco más adelante en el libro, pero la encontré un ejemplo útil, así que me gustaría compartirla aquí primero. Él da un ejemplo de un joven elefante que está encadenado a una estaca en el suelo, y a medida que el elefante crece y se convierte en un elefante completamente maduro, su mente ha puesto limitaciones sobre sí mismo, aunque podría fácilmente arrancar la pequeña y frágil estaca del suelo para ser libre, ha desarrollado esta indefensión aprendida y ni siquiera lo intenta, y el libro aborda este concepto de deslimitarse, que es el acto o proceso de dejar de lado percepciones inexactas y restrictivas y abrazar la realidad de que, con la mentalidad correcta, la motivación y los métodos adecuados, no hay limitaciones. Así que el libro está dividido en estas secciones en consecuencia, mentalidad, motivación y métodos, y esta es la filosofía central del libro. Villanos modernos, los Faurdé. Estos son los villanos modernos con los que hace 15 años ni siquiera estábamos lidiando, así que déjame presentarte a los cuatro villanos y luego te daré algunos de los remedios que el autor sugiere para cada uno. El primero de los D es la avalancha digital. En comparación con el siglo XV, ahora consumimos tanta información en un solo día como una persona promedio de los años 1400 habría absorbido en toda su vida. Eso es asombroso. Y estamos siendo bombardeados con información. Siempre estamos conectados. Siempre estamos enganchados a la red. Los humanos de hoy en día están consumiendo tres veces más información que nuestros padres en los años 1960. Hay demasiada información, demasiada actividad neural, y toda esa actividad extra puede tener efectos negativos en nuestros cerebros. Puede llevar a cosas como la niebla mental, la memoria deficiente y la fatiga. Es probable que ustedes hayan sentido esa fatiga corporal después de un largo periodo frente a una pantalla. El segundo D es la distracción digital. Ahora vivimos aquí, y debido a nuestros dispositivos siempre encendidos y siempre conectados, estamos luchando por encontrar conexión cuando estamos con amigos y familiares, y estamos luchando por mantenernos enfocados en el trabajo. Así que esto es donde vivimos ahora, conectados a la web en cada momento de inactividad, esperando el autobús, esperando en una fila. Necesitamos pensar qué sucede cuando este es nuestro modo constante de ser, cuando cada momento de inactividad se llena de pantallas brillantes y todo este estímulo extra. Esto está llevando a menos interacción social con amigos y familiares porque nuestros dispositivos nos hacen sentir más seguros, pero en realidad somos menos felices. A continuación, la demencia digital. El neurocientífico Manfred Spitzer utiliza el término demencia digital para describir cómo el uso excesivo de la tecnología digital resulta en el deterioro de las habilidades cognitivas. Él argumenta que las vías de la memoria a corto plazo comenzarán a deteriorarse por el uso insuficiente si abusamos de la tecnología. En el pasado, necesitábamos recordar cosas como los números de teléfono de las personas, las direcciones de las calles, cosas así. Hoy en día, nuestras memorias a corto plazo están siendo subutilizadas. Probablemente no podrías decirme el número de teléfono de tu hijo o de tu pareja de memoria porque simplemente confías en que tu teléfono lo tenga guardado. El cuarto D es la deducción digital. En un mundo digital primero, donde los millennials obtienen todas sus respuestas a los problemas con un clic de un ratón o un desliz de un dedo, la dependencia de la tecnología para resolver cada pregunta confunde la percepción de las personas sobre su propio conocimiento e inteligencia. Y esa dependencia puede llevar a la sobreconfianza y a la toma de decisiones erróneas. Antes de Internet, no teníamos el acceso inmediato y disponible a las opiniones de los demás. Necesitábamos reflexionar, razonar y sacar nuestras propias conclusiones a partir de nuestras propias ideas. Entonces, si la tecnología está haciendo todas las deducciones por nosotros, perderemos gradualmente nuestra capacidad de resolver problemas. Y esa capacidad de resolver problemas es tan integral a la experiencia humana. También habla brevemente sobre un quinto D del que también debemos tener cuidado, que es la depresión digital. Con la aparición de plataformas como Instagram y Facebook, los filtros de fotos, Photoshop y la cultura de la comparación, estos están convirtiéndose cada vez más en un problema en nuestra sociedad. Las personas están comenzando a sentirse indignas, queriendo alcanzar resultados inalcanzables. Aquí hay algunos consejos que el libro da para lidiar con cada uno de estos villanos. Para la avalancha digital, toma un momento y programa 30 minutos de espacio en blanco en tu calendario para esta semana. Este es un tiempo que se debe pasar lejos de la tecnología, un tiempo dedicado a despejar tu mente, relajarte y ser creativo. Para la distracción digital, ve a la configuración de notificaciones de tu teléfono y apaga todos los pings y dings innecesarios y distractores. Hazlo ahora. Para la demencia digital, toma un minuto para ejercitar tu memoria. Memoriza el número de teléfono de alguien con quien te comuniques regularmente. Y finalmente, para la deducción digital, piensa en una decisión que necesites tomar y programa algo de tiempo para trabajar en esa decisión sin el uso de ningún dispositivo digital. A continuación, neuroplasticidad y el segundo cerebro. La neuroplasticidad depende de la capacidad de nuestras neuronas para crecer y establecer conexiones con otras neuronas en otras partes del cerebro. En el libro, habla sobre un estudio que se realizó con taxistas de Londres y encontraron más materia en el hipocampo de los taxistas, que necesitaban recordar las calles y conducir a través del laberinto de Londres, que en personas de edad e inteligencia similares. También encontraron que cuanto más tiempo llevaba esa persona conduciendo, más grande era el hipocampo en su cerebro. Así que, en resumen, el cerebro es maleable, es capaz de expandirse y cambiar con el tiempo, y puede cambiar su estructura para adaptarse a su carga cognitiva. Nuestro segundo cerebro es el cerebro en nuestro intestino o el sistema nervioso entérico. Los científicos no saben todo lo que hay que saber sobre el cerebro más pequeño, sin embargo, están comenzando a entender cómo puede afectar nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento. Sin entrar en demasiados detalles, se cree que el segundo cerebro en nuestro intestino puede comunicarse con el cerebro y que los nutrientes que se absorben a través de nuestros intestinos pueden hacer una gran diferencia en la forma en que funciona nuestro cerebro. Finalmente, en esta primera sección del libro, el autor presenta algunos métodos para ayudarte a estudiar y aprender de manera más efectiva, que él denomina el método más rápido. Tu tiempo es uno de tus mayores activos. Es la única cosa que no puedes recuperar. F es para olvidar. Siempre ten una mente abierta para recibir nueva información y no pienses que ya sabes toda la información. La primera cosa que debes olvidar es lo que ya sabes. Cuando piensas que ya sabes todo lo que hay que saber sobre un tema, puede convertirse en una barrera para nuevos conocimientos. En segundo lugar, trata de olvidar las cosas que no son urgentes para ti en este momento. Si algo más aparece en tu mente mientras intentas estudiar, siempre ten a mano una libreta para anotar ese pensamiento y puedes volver a él más tarde. El simple acto de escribir algo permite que tu mente lo deje hier por ahora. A es para actuar. La educación tradicional ha entrenado a muchas personas para que piensen que aprender es una experiencia pasiva, que consumes la información, te sientas en la clase y escuchas al profesor. Pero aprender no es un deporte de espectadores y el cerebro humano no aprende tanto por consumo como por creación. Así que quieres tomar notas, resaltar, vincular nuevos conceptos a o historias que puedan ayudarte a solidificar ese conocimiento. Ese es para estado. Todo el aprendizaje depende del estado. Tu estado es una instantánea actual de tus emociones. Está muy influenciado por tus pensamientos, tu psicología y tu condición física, tu fisiología. Así que podrías preguntarte a ti mismo ¿qué tan motivado y energizado estás para aprender lo que tienes que aprender? ¿Qué cosas puedes hacer para cambiar tu estado? Tal vez cambiar tu postura, hacer algunos ejercicios de estiramiento, ejercicios de respiración. Puedes probar algunas de estas cosas antes de sentarte a estudiar. T es para enseñar. Si quieres reducir drásticamente tu curva de aprendizaje, aprende con la intención de enseñar la información a otra persona. Es para entrar. ¿Cuál es la herramienta de rendimiento personal más sencilla y poderosa? Tu calendario. Sabes, reuniones de trabajo, eventos de los niños, llevar al perro al veterinario. La gente programa cosas todo el tiempo, pero la única cosa que la gente no programa es tiempo para sí mismos. Cosas como desarrollo personal, crecimiento, estudio. Así que lo que quieres hacer es despejar algo de tiempo en tu calendario y asegurarte de escribirlo. Por último, R es para revisar. Una de las mejores maneras de reducir los efectos de la curva del olvido es recordar activamente lo que has aprendido con repeticiones espaciadas. Esto concluye la primera sección de este libro, Liberar tu mente. Ahora pasemos a la sección 2, que es la mentalidad, los tipos de genio. Cuando piensas en genios, ¿quiénes son las primeras personas que te vienen a la mente? Es probable que personas como Einstein, Hawking, Tesla, sean los tipos de personas que inmediatamente te vienen a la mente. En el libro, Jim habla sobre diferentes tipos de genio. Los expertos difieren en el número, pero se cree generalmente que el genio se expresa de cuatro maneras diferentes. Genio dinamismo. Los humanos con genio dinamismo tienen una creatividad e ideas asombrosas. Un ejemplo de una persona así sería William Shakespeare. Genio resplandor. Una capacidad extraordinaria para conectar y socializar con personas. Un ejemplo sería alguien como Oprah. Genio tempo. Una capacidad para ver el panorama general y mantenerse en curso hacia una gran visión sin desviarse ni perder el interés en la causa. Un ejemplo sería alguien como Nelson Mandela. Y por último, tenemos el genio a cero. Humanos que son excelentes en los detalles. Un ejemplo de alguien con genio a cero sería Sergey Brin de Google. El concepto principal aquí es que el genio se extiende más allá de lo académico, así que no te limites con autoconversaciones negativas como no soy inteligente. Siempre obtuve malas notas en la universidad, así que por lo tanto ni siquiera debo estar en el ámbito del genio. Puede ser una mezcla de diferentes tipos de genio, así que piensa en cuál es tu genio y déjalo libre, superando creencias limitantes. Antes de revisar los pasos que él aconseja para superar creencias limitantes, creo que es importante entender por qué el pensamiento positivo y superar estas creencias limitantes es tan importante. Esto no es sólo algo espiritual, de tipo pie en el cielo o kumbaya. Sabes, está científicamente probado que el pensamiento positivo reduce el estrés. Así que el estrés reducido significa niveles más bajos de cortisol en el cuerpo, lo que puede llevar a una mayor esperanza de vida, tasas más bajas de depresión, mayor resistencia al resfriado común, mejor inmunidad, mejor bienestar psicológico y físico, puede mejorar tu salud cardiovascular y reducir el riesgo de cosas como ataques cardíacos y enfermedades cardiovasculares, y en general te ayuda a sobrellevar mejor las dificultades y el estrés de la vida. Ahora, si volvemos al ejemplo del elefante del que hablamos antes, su creencia limitante era que estaba atrapado para siempre encadenado a la pequeña estaca en el suelo. Así que el primer paso es nombrar esa creencia limitante. Pongámosle un nombre, en ese caso podría ser algo como atrapado en la estaca. Para ti tal vez sea algo como no soy una persona entretenida, soy poco inteligente o no soy un buen compañero. Tal vez tuviste una situación socialmente incómoda cuando eras niño o cuando crecías, y desde entonces has tenido esta autoconversación negativa. Así que trata de llegar a la fuente original de esa creencia limitante, y cuando hagas esto, te darás cuenta de que estos no son hechos sobre ti, son meras opiniones, y hay una gran posibilidad de que esas opiniones estén equivocadas. Si te encuentras diciéndote algo como, hombre, siempre arruino este tipo de cosas, o simplemente no soy un buen compañero. Trata de contrarrestar eso con algo como, solo porque no siempre he sido bueno en esto en el pasado, no significa que no pueda ser genial en esto ahora y en el futuro. Así que ese es el primer paso. Asegúrate de llegar a la fuente y de identificarlo, darle un nombre. Paso 2. Llega a los hechos. La estaca es pequeña en tamaño. Soy un elefante fuerte y completamente desarrollado. ¿Qué me impide arrancar esa estaca del suelo? ¿Realmente eres incapaz de liberarte de la estaca? ¿Eres realmente la persona menos entretenida en la sala? ¿Y dónde está tu evidencia para apoyar esa afirmación? ¿Cuántas veces realmente has estado en situaciones donde fuiste un compañero poco entretenido o poco agradable? Y debes tener cuidado, porque pequeñas situaciones pueden ocurrir en tu pasado. Y si sigues diciéndote algo el tiempo suficiente, empiezas a creer tus propias opiniones. Paso 3. Crear una nueva creencia. Primero, es importante tratar de combatir esa autoconversación negativa, que es tu crítico interno. Así que trata de darle un nombre, una persona diferente a ti mismo. Puedes llamarlo Bilbo o Gollum o cualquier cosa que te guste, pero quieres que parezca un dibujo animado, como una película de serie B. Y cada vez que ese crítico interno empiece a darte opiniones, simplemente quieres poner los ojos en blanco y decir, no hoy Gollum, no hoy Bilbo. Y solo quieres burlarte de ese personaje, esa persona por su dedicación a traerte negatividad. Una buena cosa que puedes intentar es reemplazar tu diálogo interno con declaraciones de yo soy. Así que algo como soy un buen compañero, recuerda la vez que hice tal cosa. Puede que no sea entretenido y un buen compañero el 100% del tiempo, pero en muchas situaciones lo he sido, incluidas esta y aquella vez. En la última sección de mentalidad hay siete mentiras que nos decimos sobre el aprendizaje. Cuando Quick usa la palabra mentira a lo largo del libro, se refiere a ideas limitadas que entretenemos. Así que la mentira número uno es que la inteligencia es fija. La nueva creencia que quieres crear es que tu inteligencia puede crecer, si crees que puede crecer, y luego puedes poner el esfuerzo para hacerla crecer. La mentira número dos. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. La nueva creencia es, estoy aprendiendo a usar todo mi cerebro de la mejor manera posible. La mentira número tres. Los errores son fracasos. La nueva creencia que quieres crear es que los errores son señales de que estás intentando algo nuevo, y son oportunidades para aprender. La vida no se trata de compararte con los demás, se trata de compararte con quién eras ayer. No hay tal cosa como el fracaso, solo un fracaso para aprender. La mentira número cuatro es que el conocimiento es poder. La nueva creencia. El conocimiento debe ser aplicado. El conocimiento combinado con la acción equivale a poder. La mentira número cinco. Aprender cosas nuevas es muy difícil. Una nueva creencia que puedes crear es que cuando aprendes cómo aprender, el desafío de aprender cosas nuevas puede ser divertido, agradable y fácil. La mentira número seis. La crítica de otras personas importa. La nueva creencia. No es trabajo de otras personas gustarte, respetarte o amarte, ese es tu trabajo y solo tuyo. La mentira número siete. El genio nace. La nueva creencia que quieres crear es que el genio no nace, sin embargo se hace a través de una práctica profunda. Motivación. El porqué. El autor define la motivación como el propósito que uno tiene para tomar acción y la energía requerida para que alguien se comporte de una manera particular. Hay tres mentiras sobre la motivación. La mentira número uno es que la motivación es fija. En verdad, puedes aumentar tu motivación. La mentira número dos. Tienes que disfrutar algo para estar motivado a hacerlo. La verdad es que, simplemente, todo lo que necesitas es tener una razón lo suficientemente fuerte para hacer esa cosa, incluso si no disfrutas hacerlo. Si alguno de ustedes ha visto la película En busca de la felicidad, entonces sabrán que esto es cierto. La mentira número tres. La motivación es algo que tengo o no tengo. Pero en verdad, la motivación puede ser creada. Así que, según Limitless, la fórmula para la motivación es simple. Motivación equal sign propósito x energía x pequeños pasos. Así que necesitamos un propósito claro. Necesitamos energía para hacerlo y necesitamos pequeños pasos simples, los cuales nos previenen de sentirnos abrumados y paralizados. Vamos a profundizar un poco más en el propósito. Como establecimos antes, no tenemos que disfrutar algo para estar motivados a hacerlo. Sin embargo, si necesitas tener un propósito claro para por qué estás haciendo algo, puedes preguntarte a ti mismo, ¿por qué debo estudiar esto? ¿O por qué debo aprender esto? El libro también señala no confundir la pasión con el propósito. Tu propósito es para qué estás aquí en la tierra y tal vez es para ayudar a las personas. Así que la pasión del autor, Jim, es aprender, pero su propósito es enseñar a las personas cómo aprender. Así que, ¿conoces tu propósito? Si no lo sabes, está bien, pero tal vez puedas escribir algunas ideas de lo que podría ser. Y si estás luchando para encontrar tu por qué, entonces hay un gran libro que recomendaría, escrito por Simon Sinek, que se llama Empieza con el por qué. También puedes revisar su otro libro, que es Encuentra tu por qué. Recomiendo este libro si estás luchando por encontrar tu propósito en la vida y tal vez haga un resumen de ese libro en el futuro. Déjame saber en los comentarios si te gustaría eso o si tienes algún otro libro que te gustaría ver resumido. Por favor, házmelo saber en los comentarios a continuación. Entonces, ¿quién crees que eres? Dicen que las dos palabras más poderosas en el idioma inglés son las más cortas. Yo soy. Lo que pongas después de esas dos palabras determinará tu destino. Si te dices a ti mismo que eres un aprendiz lento e ineficiente, tu mente subconsciente manifestará eso en la realidad. En cambio, intenta decirte a ti mismo, soy un aprendiz rápido y eficiente. Escribe algunas declaraciones de yo soy que puedan guiar tu motivación y crecimiento en la dirección correcta. Stephen Covey, el autor de Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, también habló sobre cómo las declaraciones de yo soy pueden mejorar tu vida. También hice un resumen de ese libro. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Dejaré un enlace en la descripción si te gustaría ver ese vídeo. Por último, sobre el propósito, tener una jerarquía de valores en tu vida. Para el autor Jim Quick, sus valores son amor, crecimiento, contribución y aventura. Y están en ese orden. Sus valores le permiten elegir qué cosas perseguir en la vida y qué cosas negar. No le importa tener FOMO. Que él llama FOMO, que es el miedo a perderse algo. Especialmente si esa cosa de la que le piden ser parte no contribuye en nada a sus valores o a su propósito en la vida. Y de hecho, tenía una palabra que actualmente no recuerdo. FOMO dijo que te alentaría a tener FOMO. Que es la alegría de perderse algo en lugar de FOMO. El miedo a perderse algo. Energía. Hay cinco componentes principales que pueden maximizar tu energía. Uno, la comida. Hay ciertos nutrientes que son más propicios para un funcionamiento saludable y una mente enfocada. Dos, ejercicio regular. Esto mejora y protege tu memoria y habilidades de pensamiento. Incluso sólo 10 minutos al día te brindarán muchos beneficios. No necesitas hacer ejercicio como un atleta de élite ni nada de eso. Tres, tener un entorno de trabajo ordenado y limpio. Cuatro, un grupo de pares positivo en tu vida. Si te rodeas de personas negativas, casi seguramente te influenciarás por su negatividad. Y finalmente, cinco, el sueño. Asegúrate de dormir lo suficiente y de calidad. En el libro, sus 10 mejores alimentos para el cerebro son aguacates, arándanos, brócoli, chocolate negro, huevos, verduras de hoja verde, salmón, sardinas, caviar, cúrcuma, nueces y agua. El libro también tiene varias recetas diferentes para batidos y comidas que él dice que pueden mejorar la función cerebral. No incluiré eso en este vídeo, pero si eso te interesa, definitivamente recomiendo que consigan una copia de su libro. Bien, pequeños pasos simples. Un pequeño paso simple, o S3, es la acción más pequeña que puedes tomar para acercarte a tu objetivo, uno que requiera un esfuerzo o energía mínimos. Con el tiempo, estos se convierten en hábitos. Así que divide todo en partes más pequeñas. De lo contrario, corres el riesgo de ser superado por el parálisis del análisis. Estoy seguro de que han tenido momentos en su vida en los que una tarea parecía inalcanzable, pero cuando se sentaron y la dividieron en partes alcanzables, se volvió manejable. Estado de flujo. Bien, tomemos una cita del libro. Estoy seguro de que ha habido momentos en los que estabas tan completamente absorto en lo que estabas haciendo que todo lo demás desapareció y simplemente se sintió como la cosa más natural que has hecho. Probablemente, el tiempo se desvaneció para ti durante esas experiencias. La gente regularmente me cuenta sobre enfocarse tan profundamente en lo que están haciendo que no tenían idea de que la tarde se había convertido en noche o que se habían perdido varias comidas en el proceso. Esta experiencia es el flujo. También directamente del libro. No voy a pronunciar el nombre de este doctor porque lo arruinaré completamente. Pero este doctor describe el flujo como tener ocho características. Una, concentración absoluta. Dos, enfoque total en los objetivos. Tres, la sensación de que el tiempo se acelera o se ralentiza. Cuatro, una sensación de recompensa por la experiencia. Cinco, una sensación de facilidad. Seis, la experiencia es desafiante pero no demasiado. Siete, tus acciones parecen ocurrir por sí solas. Y ocho, te sientes cómodo con lo que estás haciendo. El libro entra en las etapas del flujo. La primera es la lucha. Cuando primero te sientas, tu cerebro está tratando de concentrarse. La segunda etapa es la relajación, cuando comienzas a relajarte y a sumergirte en esa tarea. La tercera etapa es donde quieres llegar. Y ese es el estado de flujo. Es aquí donde experimentas todas las ocho características que el doctor describió. Es un enfoque intenso y sin esfuerzo. La etapa final del flujo es la consolidación. Esta etapa es donde reúnes todo lo que lograste en el flujo. Y esto puede sentirse un poco deprimente, como el tipo de sensación que un adicto a las drogas puede sentir cuando está saliendo de ellas, pero obviamente mucho menos severa. Y esto se debe a todos los químicos felices que estabas experimentando durante el estado de flujo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el estado de flujo más rápido y de manera más eficiente? La primera cosa que puedes hacer es eliminar todas las distracciones. Así que quieres desordenar y ordenar tu espacio de trabajo. Aunque no lo creas, cada objeto y color diferente en tu visión periférica está compitiendo por la energía finita de tu cerebro. Así que un escritorio desordenado con muchos objetos y colores diferentes hará que tu cerebro se fatigue más que tener un escritorio ordenado y limpio sin distracciones. Y esto es esencial, que todas las distracciones sean eliminadas, porque puede tomar casi 20 minutos volver a concentrarse y volver al flujo si te sacan de él con una distracción. Así que asegúrate de hacer lo que puedas para eliminar cualquier posible distracción. A continuación, permite suficiente tiempo. Si realmente te tomas en serio alcanzar un estado de flujo, idealmente quieres tener alrededor de dos horas, pero al menos 90 minutos. Esto es principalmente porque toma al menos 15 minutos comenzar a entrar en el flujo, pero no alcanzas tu punto máximo hasta que llevas alrededor de 45 minutos. Bien. Tercero, haz algo que amas. Si amas lo que haces, puedes alcanzar un estado de flujo mucho, mucho más fácilmente. Por último, ten objetivos claros. Asegúrate de tener un objetivo claro y escrito de lo que esperas lograr en ese período de tiempo. Bien. Y para concluir el flujo, hay cuatro enemigos principales que el autor menciona. Estos son los cuatro enemigos de alcanzar el flujo. La multitarea. Si quieres encontrar flujo, ni siquiera consideres intentar alcanzar flujo mientras haces multitarea. El estrés. El estrés es el asesino del flujo. Es la kriptonita del flujo. Así que trata con y reduce tu estrés antes de intentar siquiera entrar en el flujo. Tener una falta de convicción. Para el cerebro, la incertidumbre es una amenaza. Así que si no crees que vas a lograr algo importante, garantizarás ese resultado. Y el miedo al fracaso. El perfeccionismo reduce la creatividad y la innovación. Así que necesitas convencerte de que un poco de falta de perfección está bien. Bien. Eso concluye el flujo y tengo que decir que creo que esta fue una de mis partes favoritas del libro. Al entrar en estos conceptos de flujo. Y cómo entrar en flujo de una manera más eficiente. Creo que el error que estaba cometiendo en el pasado era que simplemente no me daba suficiente tiempo para, ya sabes, entrar en ese flujo y alcanzar ese punto máximo. Así que hoy en día me aseguro de permitir al menos 90 minutos para lo que sea en lo que me esté enfocando. La parte final de este libro es la parte 3, que son los métodos, el cómo. Cuando le preguntaron al inversor multimillonario Warren Buffett qué factor consideraba el más importante para llegar a donde había llegado en la vida, Buffett respondió de inmediato. El enfoque. Y Bill Gates, que estaba sentado a su lado, estuvo de acuerdo. Steve Jobs también ha enfatizado la importancia del enfoque. Para Steve Jobs, el enfoque era la capacidad de decir no a casi todo y elegir cuidadosamente en qué gastar su valioso tiempo. Así que el enfoque es lo que define la diferencia entre un rendimiento promedio y un rendimiento sobresaliente. Imagina una lupa y cuando concentras el sol y quemas una hoja, hay un punto que está enfocado como un láser. Tu mente necesita convertirse en ese haz de luz enfocado. No quieres estar dispersando tu enfoque y el sol es tu energía y el haz de luz enfocado es tu enfoque. Si eres alguien que se distrae fácilmente, la buena noticia es que tu enfoque se puede entrenar como un músculo. Puedes pensar en tu conciencia como esa bola de luz brillante que se mueve a diferentes partes de tu mente. Y para sobresalir en la concentración, necesitas hacer que esa bola de luz se mantenga en un solo punto en tu mente durante periodos prolongados. Y como la mayoría de las cosas en la vida, esto no será fácil al principio, sin embargo, con algo de esfuerzo consciente para ejercitar tu fuerza de voluntad de esta manera, probablemente conducirá a resultados notables. Así que adquirir ese hábito de reenfocar se volverá natural con el tiempo. Si tienes una mente dispersa, con muchas cosas en tu mente, encontrar el enfoque será difícil al principio. Así que necesitas primero calmar esa mente ocupada. Quick nos da algunas técnicas de respiración que pueden ayudar a hacer justamente eso. Lo llama el modelo de respiración 478. Y así es como funciona. Primero, quieres exhalar completamente, cerrar la boca, inhalar por la nariz contando hasta 4, mantener la respiración durante 7 y luego exhalar completamente por la boca haciendo un sonido de whoosh, contando hasta 8. Y quieres repetir ese ciclo 4 veces. Así que si algo te está estresando y las técnicas de respiración también fallan, lo único que puedes hacer a continuación es enfrentar ese estrés. Enfrentar esa cosa que te está causando estrés. Y por último, programa tiempo en tu calendario para lo que sea que te esté distrayendo o causando estrés. Bien, avanzando, estudiar. ¿Por qué la mayoría de nosotros estamos restringidos en nuestra capacidad de estudiar? La mayoría de las personas no saben cómo estudiar de manera efectiva porque nunca les enseñaron. Muchas personas asumen naturalmente que ya saben cómo aprender. El desafío es que la mayoría de las técnicas que usamos ahora son antiguas e ineficaces. Muchas de ellas datan de hace cientos de años. Ahora vivimos en una era de la información altamente competitiva, donde la información está en todas partes. Sin embargo, todavía estamos utilizando los mismos métodos para absorber y procesar todo. Así que tenemos un tiempo limitado y sólo hay tanta información que podemos aprender en ese tiempo. Y es por eso que es tan importante estudiar de manera eficiente y efectiva. El autor nos da siete hábitos que podemos seguir para asegurarnos de ser aprendices efectivos. El primer hábito es emplear el recuerdo activo. Así que las personas a menudo estudian utilizando el reconocimiento pasivo, lo que significa que simplemente lees e intentas recordar lo que viste en la página. Cuando estás revisando, es fácil decir algo como, está bien, lo tengo. Pero cuando llega el momento de poner ese conocimiento en acción, se vuelve difícil recordar. Si quieres recordar activamente algo, después de estudiar algo, cierra tu libro. Lee en voz alta lo que aprendiste y recuerdas, o escribe lo que aprendiste. Estas actividades pueden ayudarte a retener esa información de manera más efectiva. Si eres alguien que acumula información, entonces el segundo hábito es para ti. El segundo hábito es la repetición espaciada. Acumular información es una tarea estresante. Puedes recordar la información durante un día o tal vez dos, pero después de esa prueba o examen, probablemente olvidarás casi todo. Quick recomienda revisar una vez por la mañana y una vez más antes de la cena, durante cuatro días seguidos antes de cualquier examen o prueba importante. El tercer hábito es gestionar el estado en el que te encuentras. Cuando realizas cualquier actividad, tu estado mental tendrá el mayor impacto en tu éxito. Sé consciente de tu postura. Si estás encorvado, esto puede sofocar tu respiración y te hará sentir prematuramente cansado. Así que quieres sentarte derecho, mejorar tu postura y ver si puedes cambiar ese estado. El sexto hábito es escuchar con todo tu cerebro. Así que quieres mejorar en la escucha, en escuchar realmente a alguien cuando está hablando, no sólo esperando para responder a la persona. Así que quieres mantenerte activo, escuchar, no pensar en tu lista de tareas pendientes o en lo que vas a ver en Netflix esta noche. Intenta mostrar a esa persona algo de empatía y realmente escuchar. El próximo hábito es tomar notas efectivas. Comienza a tomar notas sabiendo tu propósito en primer lugar para tomar las notas. Intenta usar tus propias palabras siempre que sea posible, en lugar de transcribir palabra por palabra lo que dijo el orador. Cuando haces esto, en realidad estás procesando lo que dijo el orador y no simplemente transcribiendo la información. En el lado izquierdo de tu cuaderno, lo que quieres hacer es capturar las cosas que dijo el orador. Pero en el lado derecho quieres crear tus propias notas respondiendo preguntas como ¿Cómo es esto aplicable? ¿Por qué debo recordar esto? ¿Y cuándo y dónde usaré esta información? Bien, el siguiente hábito es usar tu sentido del olfato. Los olores son especialmente efectivos para traer recuerdos a la vanguardia de nuestro cerebro. Así que puedes poner ciertos aceites esenciales o perfume, colonia en tu muñeca mientras estudias y luego quieres oler ese mismo olor durante el examen o durante lo que sea que necesites recordar para mejorar ese recuerdo. El último hábito es la música para la mente. Así que quieres usar la música a tu favor para cambiar tu estado. Él recomienda música barroca a 50 a 80 bits por minuto porque es capaz de estabilizar la mente y ayudarte a alcanzar niveles más profundos de concentración y enfoque. La música puede ayudarte a aprender vocabulario, memorizar hechos y te ayuda a leer más eficazmente. Así que adelante y revisa algunas listas de reproducción de música barroca gratuita hoy en YouTube o en otra plataforma. Bien, avanzando hacia la memoria. Hay muchas técnicas en el libro para desbloquear tu memoria. La primera es la visualización. Así que esto es el acto de vincular una palabra a una imagen de algo. Si estás tratando de recordar el nombre de alguien cuando lo escuchas por primera vez, quieres intentar vincularlo a una imagen visual. Así que si su apellido es Baker, entonces podrías imaginar a un panadero con un gran sombrero blanco. A continuación, vincula palabras mediante asociación. Así que intenta vincular nueva información a la información antigua. Si puedes asociar la nueva información con algo con lo que ya estás familiarizado, mejorará en gran medida tu memoria. Así que, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en una cereza? Tal vez roja, dulce, pastel de frutas, redonda, semillas. Bien, estas son palabras e imágenes que has aprendido a vincular con la palabra cereza. Así que lo que hiciste fue asociar algo que sabías con algo que no sabías en algún momento. El siguiente es el uso de emociones. Agregar emociones hace que algo sea más memorable. La información por sí sola es olvidable, pero cuando la información se combina con emociones puede convertirse en una memoria a largo plazo. Cuando agregamos emociones a algo, lo hacemos aventurero, lleno de acción, lo hacemos humorístico, y cuando hacemos eso, es mucho más probable que lo recordemos. Por último, crea una historia. Si necesitas memorizar una secuencia o una lista larga de palabras, contar una historia realmente puede desbloquear esa memoria. Digamos que tu profesor de química te pide que memorices la tabla periódica, por ejemplo. ¿Crees que podrías hacer eso? Tal vez podrías hacerlo si lo repasas una y otra vez, pero este tipo de aprendizaje es muy lento y muy ineficaz. Así que, en su lugar, podrías usar algo de asociación, visualización y narración. Así que, tal vez hidrógeno. Hagamos de eso un hidrante de incendios, porque suena muy similar. Helio. ¿Qué es algo que tenga helio? Mmm, globos, bien. Puedo recordar eso. Lo mismo con litio, baterías de litio. Bien, para berilio, podríamos hacer que sean algunas vallas, porque suenan muy similares. Ahora imagina que estás de pie junto a un hidrante de incendios gigante. Luego le atas cientos de globos al hidrante de incendios. Los globos, de alguna manera, levantan el hidrante y lo llevan al cielo. De repente, empieza a llover baterías y vallas. Los globos explotan y las vallas se esparcen por el suelo. Así que podríamos continuar en esa línea, pero creo que entiendes la idea. Podrías dividir cada línea de la tabla periódica en una historia corta, o podrías dividir cada lista que tengas en una historia corta, y eso te ayudará en gran medida a memorizar la información. Bien, así que vamos a bajar aquí para la lectura rápida. Ahora, él dedica bastantes páginas a la lectura rápida en el libro, pero para el propósito de este resumen, sólo repasaremos algunas de sus sugerencias muy brevemente. Sin embargo, si estás interesado en seguir este tema más a fondo, recomendaría mucho conseguir el libro. Él nos dice que la regresión y la subvocalización te ralentizan. La regresión significa perderte en la página y tener que volver atrás. La subvocalización es la pequeña voz dentro de tu cabeza mientras lees. Así que para mejorar tu velocidad de lectura, sugiere usar tu dedo o un bolígrafo como rastreador. También puedes contar mientras lees. Esto ayudará a prevenir esa voz interior. La subvocalización. Sugiere expandir tu visión periférica para que puedas tomar más palabras. Sugiere 20 minutos encendidos y 5 minutos apagados. Y por último, sugiere mirar directamente la página. No mirar la página en ángulo o inclinado, porque esto puede causar fatiga ocular. Y el último tema en la parte de métodos de este libro son los modelos mentales y el pensamiento. No podemos resolver problemas utilizando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Albert Einstein. Los seis sombreros para pensar. La idea principal es separar el pensamiento en seis funciones definidas distintamente al ponerse progresivamente una serie de sombreros metafóricos. Así que para el sombrero blanco, este es cuando estás en modo de recopilación de información. Bien. El sombrero amarillo. Este es donde quieres argumentar los aspectos positivos y los pros de la situación. El sombrero negro es lo opuesto a eso, así que quieres argumentar los aspectos negativos y los contras. El sombrero rojo es donde quieres analizar cualquier emoción en juego. Así que, ¿hay emociones que están afectando tu capacidad de toma de decisiones? El sombrero verde es para hacer una lluvia de ideas y buscar soluciones al problema. Y el sombrero azul es cuando estás en modo de gestión. Así que este es donde te aseguras de haber abordado todo en la agenda. Y dentro de este modelo mental, creo que es un gran ejercicio para hacer si estás solo o en un equipo. Y la razón por la que creo que este es un gran modelo mental es porque la mayoría de las personas ven los problemas desde su propia perspectiva, esa perspectiva única. Y lo que creo que este método te permite hacer es ver el problema desde múltiples perspectivas diferentes. Las ocho inteligencias. ¿Por qué es importante que tengamos herramientas para ayudarnos a pensar de diferentes maneras? Porque las personas suelen tener una forma dominante de usar su inteligencia. Así que estas ocho inteligencias se pueden utilizar para identificar tus fortalezas y cómo piensas. Para la mayoría de las personas tendrán múltiples inteligencias, pero generalmente solo dominan una o dos. Las personas con inteligencia espacial piensan en términos de espacio a su alrededor. Así que podrías pensar en artistas o pilotos. En segundo lugar, tenemos la inteligencia corporal kinestésica. Y alguien con esta inteligencia USA a su cuerpo. Así que un ejemplo serían los atletas. En tercer lugar tenemos la inteligencia musical. Así que esta es una fuerte sensibilidad al ritmo, tono, melodía, tono, cosas así. Un ejemplo podría ser alguien como Mozart. Cuarta, la inteligencia lingüística. Esta es alguien que está muy en sintonía con el uso de las palabras. Así que esto podría ser alguien como Shakespeare. La quinta inteligencia es lógica matemática. Esta es alguien excelente para ver relaciones lógicas entre acciones o símbolos. Un ejemplo de esta inteligencia sería alguien como Albert Einstein. La sexta inteligencia sería interpersonal. Así que esta es alguien con una profunda capacidad innata para conectar con los demás. Podrías pensar en alguien como Oprah. Séptima, intrapersonal. Esta es alguien excelente para entender y manejar sus propios sentimientos internos. Y finalmente tenemos la inteligencia naturalista. Así que esta es una capacidad para ver el mundo de la naturaleza en todas sus diferentes complejidades. Y un ejemplo de esta inteligencia sería alguien como Jane Goodall. Bien, ahora bajamos a los tres estilos de aprendizaje. Así como los tipos de inteligencia varían de una persona a otra, la forma en que una persona aprende también varía. Esta teoría de aprendizaje se conoce desde hace casi 100 años. Así que un aprendiz visual es alguien que prefiere aprender a través de imágenes, videos y gráficos. Un aprendiz auditivo es alguien que prefiere aprender a través de la escucha. Y un aprendiz kinestésico es alguien que prefiere tener algún tipo de interacción física o un enfoque práctico. Si ustedes están interesados en descubrir qué tipo de aprendiz son, adelante, consigan una copia de este libro, ya que les da un cuestionario que les ayuda a encontrar cuál es su estilo de aprendizaje. Para mí era un aprendiz visual. Bien, a continuación la regla del 40-70. Nunca tomes una decisión con menos del 40% de la información que probablemente obtendrás y no más del 70% de la información disponible. Cualquier cosa menos del 40% y sólo estás adivinando. Cualquier cosa más del 70% y estás estancando la toma de decisiones. Así que esta fue una regla que realmente me impactó porque me doy cuenta de que, en general, soy alguien que es un poco perfeccionista. Necesito que todo esté muy claro y perfecto. Así que amo esta regla y realmente voy a intentar implementarla en mi vida. Bien, listas de no hacer. Así que muchas, muchas personas crean listas de cosas por hacer. Pero lo que sucede es que estas listas terminan volviéndose largas y abrumadoras. Y lo que quieres hacer es tener una lista de no hacer. Bien, esto ayudará a eliminar cualquier distracción que tengas en tu vida. Te ayudará a no participar en tareas no importantes. Y finalmente, una lista de no hacer. Sería algo como no revisar las redes sociales entre esta hora y esta hora. No responder correos electrónicos a primera hora de la mañana. No hacer esta tarea porque no se alinea con mis valores generales. Bien, por último, pensamiento de segundo orden y pensamiento exponencial. Siempre pregúntate a ti mismo. ¿Y luego qué? Piensa en incrementos de tiempo. ¿Cómo se ven las consecuencias en cinco días, cinco meses y cinco años? El pensamiento de primer orden es fácil, pero es el pensamiento de segundo orden el que nos permite profundizar en el tiempo y las consecuencias. Lo mejor de todo es que nos permite ver lo que otros no pueden ver. Ahora, esto no es directamente del libro, pero pasemos por un ejemplo de pensamiento ordenado y consecuencias. Así que digamos que decides que vas a comprar una suscripción a Netflix porque todos están usando Netflix y es algo genial de hacer. Así que, ¿por qué no? Así que aquí es donde reside el pensamiento de la mayoría de las personas, en el primer orden. La mayoría de las personas ni siquiera llegan a ese segundo orden de pensamiento. Pero vamos a preguntarnos a nosotros mismos. ¿Y luego qué? Bueno, necesitas aprovechar tu dinero, ¿verdad? Así que el suscriptor promedio de Netflix ve alrededor de una hora de Netflix al día. Así que digamos que vas a ser un suscriptor promedio de Netflix y vas a hacer justamente eso. Así que el pensamiento de segundo orden nos diría que necesitamos tener alrededor de una hora al día para dedicar a ver, pero vayamos aún más lejos. Extrapolemos esto en un horizonte de tiempo más largo. Así que en una semana son siete horas que dedicas a Netflix. En un mes son treinta horas. En un año, trescientos sesenta y cinco horas. Bien, pero vamos aún más lejos. Digamos que esto se convierte en un hábito arraigado. Bien, en este momento tal vez estás llegando a esas dos horas por día, pero mantengámoslo en una. Así que la cuarta consecuencia de orden en los próximos cinco años, mil ochocientas veinticinco horas de tu vida se han dedicado a Netflix. Piensa en lo que podrías haber logrado si dedicases esas mil ochocientas veinticinco horas a algo productivo. Y así es como puedes pasar por el pensamiento ordenado. Bien, es un gran, es un increíble modelo mental que siempre debes pasar cada vez que estás a punto de hacer una gran compra o tomar una gran decisión en tu vida. Y finalmente, chicos, tenemos el pensamiento exponencial. Así que la mentalidad incremental se centra en mejorar algo, mientras que la mentalidad exponencial se centra en hacer algo diferente. Lo incremental se conforma con un diez por ciento mejor. Lo exponencial busca un aumento de diez veces. Puedes pensar en personas como Jeff Bezos, Elon Musk. Estas son personas que tienen ese pensamiento exponencial y siempre están, ya sabes, cuestionando los principios de lo que la gente dice que es posible o imposible. Siempre están tratando de empujar los límites. Bien, eso nos lleva al final de este resumen, chicos. Cubrimos liberar tu mente, mentalidad, motivación y los métodos para volverse ilimitado. Así que espero que hayan disfrutado de este resumen. Realmente disfruté armándolo. Si obtuviste algo de valor de este vídeo, por favor dale me gusta, comenta y suscríbete al canal porque realmente ayuda, chicos. Gracias. Y si te gustaría que resuma un libro que te interese, no dudes en dejarlo en los comentarios a continuación. Muchas gracias.